... Saludos y bienvenidos a este programa especial... ...tercer día del programa Food Talent... ...continúa la programación con dos sesiones de mañana... ...dos sesiones de tarde... ...la primera matinal y la última vespertina... ...que coinciden con las horas de menos calor... ...en el campo Reina Sofía... ...las dos restantes en el colegio mayor Oviedo... ...con actividades lúdicas, llamativas... ...que buscan ganar confianza entre los propios jugadores... ...esto es lo que ha dado de sí este tercer día. Son ya cuatro sesiones de trabajo las que llevan los chicos... ...que participan en esta edición de Food Talent... ...aunque los técnicos tienen muy planificado y programado... ...con todo detalle el trabajo... ...evitando las horas de fuerte calor... ...la intensidad de las mismas se ha cobrado las primeras víctimas... ...aunque nada que no puedan solucionar... ...las manos de Fernando Diego. Sí, pero poca cosa, solo mirarles antes de entrenar... ...calentarles un poquito y ir para adentro. Álex, Paulo, David y especialmente Petros y Alejandro Urrea... ...son los más castigados. Este último no pudo acabar ayer la sesión vespertina... ...pero hoy ha trabajado con total normalidad. Tuve una sobrecarga ayer... ...porque esforzamos un poco demasiado en el primer entrenamiento... ...el venía de un periodo de no... ...de no... ...entrenamiento, vale, de inactividad, entre comillas... ...que había entrenado por su cuenta, pero claro, no es lo mismo... ...entonces no estaba preparado... ...y se resintió un poco, entonces por eso... ...le mimamos un poco por la tarde... ...y este entrenamiento ya lo ha completado prácticamente normal. En el caso del jugador chipriota, Petros Pitas... ...son ya dos los días que lleva haciendo trabajo de descarga... ...con el preparador físico. Él venía ya tocado de antes... ...tenía una sobrecarga en toda la pierna derecha... ...y la estamos trabajando... ...para que llegue bien a la última semana... ...que es la más importante... ...entonces ahora le vamos limitando un poquito... ...y le vamos quitando... ...pero ya está prácticamente bien... ...estamos entrando ya, está tirando, así que muy bien. Todos ellos han peleado mucho por estar... ...estas dos semanas en Salamanca... ...y están dispuestos a darlo todo... ...para no perderse un solo minuto de trabajo... ...sin embargo, los técnicos... ...se convierten durante este tiempo... ...en sus pepitos grillos... ...para hacerles ver... ...que a veces es mejor dar un paso atrás... ...y avanzar tres... ...o lo que es lo mismo... ...tomarse esta semana con cierta precaución... ...si el cuerpo así lo exige... ...para la siguiente... ...estar en perfectas condiciones... ...ante el gran jurado de Foot Talent. ...sí, bueno... ...lo que hemos hecho es... ...bajarle un poquito la carga a Alejandro... ...que es el chico que... ...ha venido un poquito tocado el gemelo... ...le hemos bajado un poquito... ...la carga, el objetivo es que... ...que acabara el entreno... ...la parte principal... ...de Gorka que estuviera... ...y bueno, lo ha hecho bastante bien... ...lo hemos conseguido, así que... ...objetivo cumplido. Ayudarles para que al final... ...se lleven un buen aprendizaje... ...que hayan conseguido mejorar individualmente... ...ese es el principal objetivo... ...del programa Foot Talent... ...y en concreto de Raúl Turiño... ...para los tres guardametas... ...el francés Guifá... ...el colombiano Urrea... ...y el vasco Luque... ...tienen pocos días... ...pero muchas herramientas de trabajo... ...para conseguir su propósito... ...y también conocimientos y preparación. Nosotros buscamos un poquito... ...el portero completo, ¿no?... ...es algo... ...es algo que... ...que es muy complicado... ...pero bueno... ...sobre todo lo que... ...lo que buscamos en las sesiones... ...es situaciones abiertas... ...donde tengan que pensar... ...donde le compliquemos un poquito... ...la vida... ...pero siempre con gestos tácticos... ...que sobre todo eso... ...lo que tengan que pensar. Los tres guardametas... ...son de características... ...muy diferentes... ...de momento se someten... ...a situaciones abiertas... ...donde tengan que pensar... ...como se suele decir... ...les complican la vida... ...pero les aconsejan... ...a la hora de tomar la decisión... ...más acertada... ...después... ...llegará el trabajo personalizado. Lo que hemos hecho... ...en este primer ciclo... ...como te digo... ...es adaptarnos... ...y luego ya empezaremos... ...a focalizarnos individualmente... ...en cada uno... ...a ayudarles individualmente... ...pero sí... ...un poquito ahora... ...lo que hemos hecho es... ...algo más... ...eh... ...común... ...perdón... ...y luego ya... ...nos meteremos individualmente. Esta mañana... ...Foot Talent... ...ha recibido a los responsables... ...de la firma deportiva EREA... ...son los encargados de vestir... ...a los jugadores... ...y a los técnicos del programa... ...una firma que llegó a Salamanca... ...en la temporada... ...2011-2012... ...de la mano de la Unión Deportiva Salamanca. Salamanca... ...eh... ...nos ha demostrado... ...muchísima fidelidad... ...para nosotros es importante... ...estar... ...respaldando proyectos de este tipo... ...cuando se nos trasladó... ...nos pareció muy interesante... ...y creemos que... ...tiene un largo camino que andar... ...en los proyectos... ...por encima... ...de esa imagen... ...que puedan tener... ...a nivel de marketing... ...otras grandes marcas... ...se ha preferido... ...eh... ...la buena calidad... ...el buen servicio... ...ERREA... ...principalmente... ...lo que la distingue... ...del resto de marcas... ...es que es la única... ...gran marca hoy por hoy... ...que fabrica las prendas... ...por ella misma... ...todas las acciones... ...que un club pueda llegar a tener... ...para progresar y crecer... ...con los aficionados... ...son... ...marcadas y seguidas... ...muy de cerca por ERREA... ...porque podemos producir y fabricar... ...todo lo que los clubes... ...puedan necesitar para crecer... ...tocamos todas las disciplinas... ...de hecho estamos... ...negociando... ...con federaciones nacionales... ...de otras disciplinas... ...estamos en baloncesto... ...estamos en rugby... ...actualmente a nivel mundial... ...ERREA es la marca número uno en volei... ...el diseño es una... ...una de las grandes características... ...que se reconoce... ...en las empresas italianas... ...y... ...y siempre nos gusta... ...eh... ...aunar tanto diseño... ...como una... ...eh... ...calidad... ...y siempre se reconoce... ...y siempre se reconoce... ...que gana Brasil... ...que gana Brasil... ...só Brasile... ...es... 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 ...además de jugadores españoles... ...Fuztalent tiene también jugadores internacionales... El fútbol ya es una aldea global. Lo pudimos ver recientemente aquí en España cuando fue la Copa Libertadores. Todas las pasiones que despertó en nuestro país. Y también las está despertando la Copa América. Tenemos aquí a un argentino y a un brasileño. El gran duelo de selecciones, especialmente en América. Francisco, ¿pudiste ver el partido? Lo vi un rato hasta el gol de Gabriel Jesús y ahí dije... Se acabó, me voy. Sí, y después hoy a la mañana vi el resumen y cómo nos robaron. ¿Qué opina Felipe de esto? Que yo estoy muy feliz, pero estoy ayudando a mi amigo que estaba triste hoy por la mañana allá en el desayuno. Pero hace parte, es el fútbol. Vosotros teníais una asignatura pendiente ahí en Mineira o después de lo de Alemania, ¿no? Yo hablaba a los chavales que el partido era ahí donde llevamos siete. Pero ya damos la vuelta por arriba y eliminamos a los hermanos ahí. Bueno, ¿qué está pasando con Argentina y Brasil? Dos selecciones llamadas prácticamente a dominar o estar siempre ahí a punto de ganar los campeonatos. Y Argentina lleva muchos años en un peregrinaje por el desierto. Y jugadores talentosos tiene. Y yo creo que es un problema de la dirigencia, que piensa que cambiando al técnico por ahí se arreglan los problemas. Pero para mí es un trayecto largo de entrenamiento juntos para que se vayan conociendo más y en algún momento vamos a jugar bien. Más que a lo mejor buscar un nombre para el banquillo, ¿habría que buscar una filosofía? Claro. O también sí un nombre, pero que se quede, ¿no? Que por perder tres partidos o una final ya lo he hecho. Y en Brasil, Felipe, no está casi en el mismo caso, pero se habla mucho de que también tiene que encontrar algo Brasil. Que le están salvando muchas veces la calidad de los jugadores. ¿Estás de acuerdo? Sí, miramos los partidos y estamos sufriendo como el último contra Paraguay, un jugador a más y se juega el penalti. Pero el Brasil tiene jugadores de mucha calidad que a cualquier momento pueden decidir el partido. Entonces nosotros aficionados nos quedamos tranquilos. Muchísimas gracias a los dos que sigáis disfrutando de FUT Talent. Que tengáis una bonita estancia en Salamanca. Muchas gracias. Intentar concienciar a los jugadores sobre la importancia de la prevención de lesiones y la influencia que tiene en el rendimiento. Incluirle unos hábitos para que se vayan de aquí no solo optimizando sus recursos, sino que consigan unos hábitos de higiene deportiva. Va a haber una pequeña parte de teoría para que queden unos conceptos claros, pero luego intentar práctica, que ellos vean qué tipo de ejercicios van a mejorar, que los vivencien. Para mí lo más importante es la conciencia del propio jugador. Que ellos mismos sean capaces de saber que tienen que cuidarse, que alimentarse, que el descanso. El entrenamiento por supuesto es importante, pero hay muchos otros factores que muchas veces se dejan olvidados y hay que tratarlos. Si no tienes un buen descanso, al final no puedes asimilar bien las cargas. Entonces por mucho que entrenes, no vas a mejorar. Hemos hecho unas dinámicas de grupo para que los chicos salgan de la rutina de entrenamientos, que no sea tan pesado, que empiecen a coger confianza no solo dentro del campo, sino también fuera. Son más dinámicas activas, más que de conocerse, de jugar, contacto continuo entre ellos, para que no solo se conozcan dentro del campo, sino también fuera de él, que también es importante. Llevan tres días entrenando y no saben algunos cómo se llaman todavía. Hay diferentes nacionalidades y quieras que no, cuesta también la comunicación entre ellos. Y esto permite que esa barrera, que es lo que es el lenguaje, se rompa completamente. Llevan tres días entrenando. Llevan tres días entrenando. Día igual de a largo que el de ayer, como han podido comprobar, pero muy intenso y muy dinámico, con muchas actividades las que han tenido lugar a lo largo del día de hoy. Mañana será la cuarta jornada de este programa FUTALLE, pero eso se lo contaremos efectivamente la noche de mañana. Hasta entonces. Adiós.